¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Espero que todos estén muy bien. Estoy viendo un poco oscuro esto. Espero que así se vea mejor. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos aquí nuevamente en mi consultorio. Soy la nutrióloga y Health Coach, Mariana García Sarkis. Feliz de recibirlos. Un nuevo día. Ayer no pude estar con ustedes, pero bueno, aquí estamos otra vez y muy contenta porque el día de hoy vamos a tocar una sección que verdaderamente amo, amo. Vivo esto todos los días y creo que muchos de ustedes ya también son parte de. Desde anoche les dejé una publicación a los que me siguen por aquí en Facebook. Este es un Facebook Live. Si no me siguen, síganme como Anutricional MGS. Y les dejé una frase que hoy por hoy ocupo bastante, ¿no? Y es, yo soy clean, ¿y tú? Esto a lo mejor para muchos que son nuevos no entienden muy bien este concepto de ser clean y de qué es eso y por qué en inglés y todo esto. Pero bueno, para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, el ser clean es el consumir o llevar un estilo de vida donde estemos consumiendo alimentos que son lo más natural posible, que vienen justamente de una planta, de un árbol, que fueron sembrados, ¿no? Que de alguna manera vienen de la naturaleza o en un momento dado hasta de animales. Pero vamos a estar muy, muy importante evitando todo lo que es procesado. No soy vegana ni vegetariana, ustedes lo saben, pero lo que sí es un hecho es que hoy por hoy ha cambiado muchísimo la cantidad de alimentos de origen animal que hoy por hoy consumo, por lo mismo de este estilo de vida que ya llevo. Llevo tres años, tres años siendo clean. Ahora sí, luego me preguntan, ¿eres vegana, eres vegetariana, eres omnívora? No, yo soy clean. Eso es lo que soy. No es algo que yo inventé, no es algo que surgió de pronto de mi cabecita y dije, quiero inventar una nueva corriente y una nueva dieta y hacer clean, ¿no? En sí, clean viene de clean eating, que es alimentación limpia en inglés. Y a mí me gustó el utilizar la palabra clean para diferenciarla en un momento dado de la palabra limpio que hoy por hoy se ocupa aquí en México. Ocupo mucho, obviamente, también en la alimentación limpia, pero es una forma como de darle un twist a ese concepto y que muchos de ustedes ya lo adopten como parte de su sistema de vida o su estilo de vida, ¿no? Pero bueno, ya les hice así como un antecedente, un parámetro. Me interesa muchísimo solamente que entiendan que esto no es una dieta. El comer limpio o la alimentación limpia no es algo temporal para que nos quede el vestido, para que podamos entrar en esos pantalones que no entramos y se acabó, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra vida diaria, que estamos tratando de que también nuestros hijos, nuestros papás, nuestras amigas puedan adoptarlo como parte de ustedes. Y también podemos ir más allá, obviamente, en tener una cocina clean, en el maquillaje que ocupamos, que sea limpio, que no tenga muchos químicos. Bueno, hay mucho, mucho que podemos encontrar sobre esto. Pero vamos a empezar, vamos a empezar. Ya anteriormente hice videos hablando al respecto, pero hoy quiero como que sumar todos aquí con ustedes. Recuerden que esto nos va a ayudar no nada más para bajar de peso. Sí, esto nos va a ayudar también para sentirnos mejor, para quitarnos medicamentos, para que nuestra presión se regule, para que nuestro colesterol y triglicéridos vuelvan a estar en rango, para que en pocas y concisas palabras estemos previniendo algún padecimiento o enfermedad que pudieran venir si seguimos consumiendo alimentos procesados. Gracias a todos los que ahorita me están poniendo Yo Soy Clean y Tú. Me encanta, porque de esa forma estamos juntándonos como familia, como grupo y de esa manera estamos logrando hacer muchos, muchos cambios. Vamos a empezar. Regla número uno. Incluir, bueno, de entrada estamos comiendo cinco veces al día. Por favor no caigan en el error de malpasarse, de estar desayunando y luego no comemos nada, ¿no? Hasta dentro de cinco horas y luego volvemos a comer y luego nos malpasamos tanto que comemos muchísimo y luego ya no cenamos. ¿Por qué? Porque esto lo único que va a traer, número uno, es que su glucosa en sangre esté toda alocada. Número dos, que la siguiente comida vayan a absorber totalmente todo lo que comieron y que si en un momento dado fueron muchos alimentos procesados, lo más probable es que se terminen guardando como grasa. Así es que no queremos esto. Nosotros queremos tener unos lapsos de tiempo, a lo mejor entre el desayuno y la colación de unas tres o cuatro horas, la colación y la comida otras tres o cuatro horas, ¿no? Y tratar de que no estén muy pegaditos o muy separados. Traten de hacer cinco comidas al día, ¿ok? Desayuno, colación, comida, colación y cena. Parte importante para hacer clic. Otra importante, incluir alimentos, todos los macronutrimentos. Los macronutrimentos son los que necesitamos en mayor cantidad, son los que nos van a dar energía y los que nos van a ayudar también a que nuestro cuerpo funcione como la maquinita perfecta que es. Y estos son carbohidratos, proteínas y grasas. Pero ¿dónde vamos a encontrar estos macronutrimentos? En los alimentos, obviamente. Y esto quiere decir que carbohidratos los vamos a encontrar en todos los cereales, ¿no? Lo que es maíz, arroz, trigo, cebada, avena. Todo esto va a tener carbohidratos, inclusive también frutas. Todas las frutas son ricas en carbohidratos. Luego vienen lo que son proteínas y estas van a venir en todo lo que es de origen animal, así como también proteínas vegetales, que hoy por hoy yo todo el tiempo les ando mencionando. Semillas de cáñamo, cacahuates, nueces, almendras, chía y bueno, hay muchas opciones. Otra importante, ¿dónde van a estar las grasas? Las grasas las podemos encontrar, bueno, obviamente las grasas buenas en aguacate, en coco, el aceite de coco, el aceite de aguacate inclusive, en las aceitunas, en un momento dado, en el mamey, también por ahí va a estar. Pero todo esto que les menciono son alimentos limpios y estas son las fuentes ideales que ustedes deben de estar comiendo. El problema viene, justo y precisamente, cuando nosotros estamos metiendo de todo esto que les menciono, de estos macronutrimentos, las peores opciones. Y estamos comiendo alimentos que son muy procesados, que tienen una cantidad excesiva de azúcares, que tienen muchas grasas que son de mentiras, que se convirtieron de líquido a sólido y son grasas trans, que tienen muchos colorantes, muchos saborizantes. Todo esto que no es clean, que no es limpio, van a hacer que nuestro cuerpo tenga que trabajarlo doble y de alguna forma estemos reteniendo mayor cantidad de grasa corporal, no la estemos quemando con esa facilidad que podríamos, porque el cuerpo está, digamos que esta grasa está alrededor de estos químicos, de estas toxinas, evitando que puedan afectarnos de una forma mayor. Así es que, ojo, ojo, el por qué es tan importante comer limpio. Otra cosa también importantísima, tratar de tomar agua. ¿Cuántos de ustedes toman por lo menos dos litros de agua natural? O en un momento dado de infusiones. Infusiones, nutriinfusiones son frutas rebanadas que vamos a agregar a un litro de agua o dos litros de agua y nos va a dejar un saborcito muy rico, ¿no? Es como una especie de té, pero puede ser en frío. Yo les aseguro que a veces empezamos a llevar un récord. Sería maravilloso que ustedes escriban tal cual lo que desayunaron, comieron y cenaron el día de ayer. A ver, revisen cuánto en verdad fue limpio y cuánto no fue, ¿sale? Esto es importante. De sus alimentos, cuántos fueron tal cual de la naturaleza, elaborados en casa o simplemente abrieron una caja, sacaron, no sé, algún envase, abrieron una lata o un té trapac y de ahí fue que estuvieron comiendo. Y esto también incluye el tomar agua. Nunca va a ser lo mismo estar tomando agua natural o nutrijugos, que son jugos verdes, a estar tomando tal cual juguitos ya preparados o refrescos o bebidas para deportistas que tampoco, tampoco son muy limpias. Tienen, se han fijado en los colores que tienen estas. Bueno, esto es tal cual lo que estamos consumiendo. Entonces, por lo menos dos litros de agua, si ustedes viven en lugares calurosos o sudan mucho o hacen mucho ejercicio, yo les sugiero tres litros, ¿ok? Ahora, otra cosa también importantísima, tratar de consumir lo más orgánico posible. Para muchos yo sé que esto no es tan fácil porque vivimos en lugares donde no encontramos algo que sea accesible o simplemente es más caro. Lo entiendo. Si ustedes tienen posibilidad de encontrar alimentos que sean orgánicos, que vengan tal cual, sin que lleven ningún proceso, sin que lleven ningún químico, sin que hayan sido las plantas, estén llenas de pesticidas o que se hayan regado con aguas que no son muy limpias, pues qué mejor. Porque eso es justamente lo que vamos a estar evitando que entre a nuestro cuerpo y se guarde, ¿sale? Entonces, ustedes busquen, si es que consumen productos que ya vengan envasados, busquen simplemente que tengan la menor cantidad de ingredientes. Y si no tienen conservadores, colorantes, saborizantes, todo esto, quiere decir que es lo más orgánico o lo más clean. Ahora, si tiene el sellito justamente de orgánico, pues qué mejor, porque ya sabemos y está comprobado que no le añadieron nada extra, que es tal cual los cinco ingredientes máximo que yo sugiero que vienen de alguna manera procesados para hacer ese producto, pero no contienen cosas extras que no queremos. Ojo, ¿ok? Así es. Aquí Gustavo nos dice algo y es muy cierto y yo también lo he comprado. Hemos hablado mucho sobre el pan orgánico Ezequiel. Este pan es maravilloso. De hecho, no tiene conservadores y lo podemos estar guardando en el refri o en el congelador para que no se eche a perder. Pero también en Costco ya hay algunos panes que también encontramos orgánicos. Así es que es una buena opción, no están tan caros a lo mejor como el Ezequiel y los pueden encontrar en el área de refrigerado. Ojo. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra regla importante, el alcohol. Para muchos también dicen está elaborado a base de uvas, tal y tal y tal. Sí, el problema viene cuando estamos consumiendo alcohol en exceso. Eso ya no es clean, porque lo único que va a hacer es que tengamos modificaciones obviamente dentro de nuestro cuerpo. Obviamente pues ya viene el paso siguiente que es en nuestro comportamiento, nuestros reflejos, todo eso. Así es que yo les sugiero si pueden tomar una copa de vino, pero una vez al día está perfecto. O en un momento dado, si ustedes quieren, tratar de equilibrar y tomar agua natural, agua mineral y posteriormente una copa si es que llegan a salir. Otra regla que también les sugiero muchísimo y esto hemos hablado constantemente, leer etiquetas. Las etiquetas, ahí viene tal cual la información de los productos y esto es algo que todo el tiempo estoy platicando con ustedes aquí en los programas. Si ustedes le dan la vuelta al alimento y revisan de entrada los ingredientes que tiene, ahí se van a dar cuenta si un alimento es limpio o no lo es. Si tiene colorantes, si tiene saborizantes, si tiene conservadores, si está mezclado con muchos, pues no sé, hasta inclusive con muchos alimentos que dicen que son, pero no son. Por ejemplo, sabor parecido al natural. No, esto nunca va a ser lo mismo a que sea tal cual ese sabor del alimento. Nunca. Entonces, mucho cuidado con ellos. Tengo muchos videos en mi canal de YouTube, Anutricional TV, donde les hablo sobre etiquetas, cómo leerlas, si un alimento es limpio o no lo es. Vamos a seguir obviamente hablando de esto. Posteriormente vamos a hablar también la importancia de la cantidad de ingredientes que tiene un alimento. Si un alimento tiene una larga lista, si leemos que tiene, no sé, 10 a 15 ingredientes, lo más probable es que está elaborado en una industria por el hombre y que no es tal cual el alimento. Si nosotros leemos que tiene uno, increíble. Es como por ejemplo una manzana. Una manzana es tal cual la fruta, no va a tener colorantes, saborizantes, nada. Lo mismo sucede con las espinacas o con la papaya o con las nueces o las almendras. A eso me refiero. Si ustedes se fijan de eso, eso es parte fundamental que nosotros veamos si un alimento, aunque diga que es maravilloso, es limpio o no lo es. No se diga, por ejemplo, todo lo que son cereales, cereales de niños, cereales de cajita, cuántos colores, sabores, químicos. Y aunque nos digan que están adicionados con vitaminas y minerales, el problema viene que están adicionados de forma artificial, con polvos que les ponen encima. Nunca va a ser lo mismo que si ya viene tal cual la vitamina y los minerales de forma natural, junto con antioxidantes, fitoquímicos y tantas cosas, ¿no? Entonces mucho cuidado también con esto. Otra cosa que también les recuerdo mucho, 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 eviten lo blanco. Lo blanco. ¿Qué es lo blanco? Pues el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca, las tortillas de harina, el bolillo, el pan de dulce. ¿Por qué? Porque a estos cereales les quitaron toda la fibra y les quitaron una gran cantidad de vitaminas al quitarle esta fibra. Ya no es un alimento entero, ya es un alimento procesado. Así es que si ustedes llegan a consumir arroz, que sea íntegra, si llegan a consumir tortillas, que sean de maíz, si llegan a consumir tostadas, que sean, por ejemplo, horneadas, obviamente estas van a ser totalmente limpias y van a tener mucha fibra. La quinoa es maravillosa. La quinoa es un cereal que tiene proteína también y que es muy, muy rica en fibra. Así es que es una muy, muy buena opción también y es totalmente clean. Y obviamente ahorita nos vamos al contrario, vamos a evitar todo lo procesado, vamos a evitar estar comiendo en restaurantes de comida rápida, vamos a evitar las pizzas, las hamburguesas, todo esto de forma muy frecuente. Déjenlo para el fin de semana, déjenlo para ocasiones especiales, que no sea algo de cada ocho días, porque entonces creemos o hacemos creer a nuestros hijos, a nuestra familia, que es algo pues muy normal y que es un alimento y no es un alimento, es algo que está elaborado en una empresa, en una industria, que llega a los restaurantes y que ahí lo único que tienen que hacer es freír o calentar o en un momento dado hacerle solamente un proceso muy sencillo porque ya está elaborado. Si ustedes se fijan exactamente qué es lo que tienen, no es carne de verdad, no, no es queso de verdad, son simplemente combinaciones que están elaboradas para que sepan a eso, pero en realidad no lo es. Entonces mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con esto. Otra cosa importante que entra dentro del ser clean, dentro de lo que yo manejo, es que no recomiendo los lácteos, no recomiendo ningún tipo de queso, ningún tipo de yogur, ningún tipo de leche. De hecho, lo único que yo recomiendo son las leches o lechadas vegetales. Si las hacen en casa, todavía mejor porque se mantienen obviamente todas las vitaminas y minerales y si llegan a comprarla afuera, está bien, la única que yo más recomiendo es la silk, la de 30 calorías, leche de almendra, porque esta no tiene carragenina, que de alguna manera también es un químico. Entonces, esto es bien importante también. Pueden ver también varios videos del por qué yo no consumo lácteos, pero simplemente se los pongo así. Contienen muchas sustancias que nos causan muchas alergias, así es que vamos a tratar de evitarlo. Y así también lo mismo sucede con el trigo. Yo trato de no consumirlo muy seguido porque lo mismo sucede con el gluten, causa muchas alergias y se ha visto que el trigo en sí tiene un índice glucémico más elevado por esto mismo del gluten. Entonces, no quiere decir que nunca lo consuman, de repente se vale, de hecho yo de repente como pasta integral, no es que nunca, inclusive el pan, pero no es algo como antes lo era, que probablemente todos los días comía pan o comía muy seguido pasta. Entonces, esto también les puede servir muchísimo. Cuiden las porciones, de qué tamaño es la carne que están comiendo, de este, de este o lo que cabe en la palma de su mano. Esta regla también es vital, cuidar la cantidad de alimento que estamos consumiendo. No caer al extremo, no caer al extremo de, es que es proteína, entonces me voy a comer un filete de 300 gramos. No, coman tal cual lo que cabe en su mano con todo y dedos y va a ser una porción maravillosa. Los edulcorantes artificiales, por algo son artificiales. Si ustedes no tienen opción, prefiero mil veces que consuman un azúcar de coco, azúcar mascabado, en un momento dado, algo natural o miel. Pero si ustedes quieren evitarse la cantidad de azúcar, porque sí es importante, así como estamos reduciendo colorantes, saborizantes, grasas artificiales, igualmente consumir la cantidad de azúcares que estamos, pues, a diario consumiendo. Entonces, esto también viene junto con pegado. Si no queremos estar poniéndole a cada ratito azúcar al té o al café, yo les sugiero stevia. Nunca va a ser lo mismo consumir stevia en hojita o stevia en gotas que un sobrecito de esplenda o de canderel. Si ustedes leen al reverso, como siempre les digo, lean todo. Si ustedes leen al reverso, se van a dar cuenta que tienen maltodextrina y tienen dextrosa, ¿no? Y estos son azúcares. Entonces, no es que sea cero azúcar, no es que tenga cero calorías. Si tienen menos de 5 gramos, ya pueden considerar que tiene cero calorías. Así es que, ojo, porque estos no es completamente libre de azúcar o calorías. Los únicos que serían en este caso son las gotitas de stevia, que de preferencia yo les sugiero que sean orgánicas o las hojitas de stevia, ¿ok? Estevia en polvo en sobre también es lo mismo. También tiene agentes que los hacen que se espese, que sea un polvo más compacto y desgraciadamente no es 100% clean o 100% orgánico. Siempre va a ser mejor las gotitas. Siempre va a ser mejor. ¿Ok? Y bueno, pues por último, traten de disfrutar lo que están comiendo. Disfrútenlo. Esto es parte de ser clean. Disfrutar la comida tal cual como viene. No tener que ponerle salsas y mezclarle no sé qué cantidad de polvos y de condimentos que son artificiales. Utilicen especies, utilicen sal de mar, utilicen aceite de aguacate para cocinar. Eviten los aceites que ya de alguna manera contienen muchos ácidos grasos que son sumamente oxidables al momento de calentar. El único que yo les sugiero es el aceite de aguacate o en un momento dado el aceite de coco, pero en cantidades muy moderadas. Me voy mucho más hacia el aceite de aguacate. Y otra cosa importante, el aceite de oliva para aderezar las ensaladas. Solamente para eso. ¿Ok? Todo lo que son tés, sí son maravillosos. Mientras sean tal cual orgánicos o que no contengan muchos ingredientes. Que sean tal cual las hojitas. El té verde obviamente es maravilloso y el té macho no se diga. Pero busquen siempre que sea lo más orgánico posible. ¿Ok? Bueno, pues después de todo esto que les acabo de platicar, estas son mis reglas importantísimas para que nosotros llevemos una vida o una alimentación limpia o clean, como ustedes escuchan que todo el tiempo la menciono. Si ustedes quieren irse más allá, pues probablemente también podamos hacer cambios en nuestras casas, evitar todo lo que son plásticos para llevar los alimentos, que no sean libres de un plástico que es tóxico, que es el BPA. Utilicen más vidrio, utilicen popotes de acero inoxidable para sus nutrijugos, utilicen mason jars para guardar sus alimentos, que son frascos de vidrio. Podemos además evitar todo lo que son sartenes que tengan teflón, porque éste suelta muchos químicos en nuestros alimentos y se despega. Además, este teflón y se queda ahí. Utilicen cerámica, utilicen acero inoxidable en los sartenes, muchísimo mejor, ¿no? Y de esta forma, poco a poco, como yo les digo, cada cambio, cada cosa nueva que ustedes hagan, los va a llevar a tener un estilo de vida totalmente clean. O sea, y obviamente muy saludable, ¿sale? Pues espero que les haya servido. Compartan con sus amigos. De verdad, créanme, yo ya ahorita en octubre cumplo tres años de llevar este estilo de vida. Me siento maravillosamente bien. Les cuento obviamente un poquito para que ustedes entiendan. En mi casa ya no hay nada de embutidos, ya no hay nada de lácteos. El único cereal que consumen mis hijos es granola, que normalmente yo lo hago. De repente llego a comprar, pero solamente orgánica. Trato de, obviamente, toda la comida esté hecha en casa. Evitamos comer fuera. Solamente el fin de semana se casa un día para que sea lo más natural posible. Han visto los lunch que les mando a mis hijos. No les meto donas, papitas, nada de esto. Trato de que todo sea lo más natural. Y otra cosa importante para los que quieren reducir peso, cuando nosotros comemos limpio, sí tenemos que cuidar la cantidad de alimentos y calorías, pero créanme que de forma natural empezamos a reducir, a reducir, a reducir. Yo les puedo decir que hoy por hoy soy dos tallas menos de lo que era hace tres años, ¿no? Sí, sí, esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque no fue un cambio, bueno, sí fue un cambio fuerte, pero a lo que voy es que sigo comiendo muy rico, sigo comiendo muy, muy llenador, no me quedo con hambre, no me siento mal, pero sí puede, noté en mí y obviamente en el ejercicio que estoy haciendo que el cambio fue totalmente notorio, notorio, ¿no? Así es que créanme que nunca, nunca es tarde. Espero que más de ustedes sean parte de este movimiento tan maravilloso que es ser limpio, que es ser clean y si quieren dejar comentarios, testimonios de cómo se han sentido los que ya lo llevan, me va a encantar. Les dejé una liga, ¡ay! Les dejé una liga de mi Clean Detox, este es un programa de siete días que ustedes pueden hacer para que tengan una probadita de lo que es la alimentación limpia, vienen recetas, viene el plan alimenticio y pues esto sería así una probada de lo que son en sí mis Nutri Retos. Espero que muy pronto ustedes se unan a ellos porque obviamente llevamos a cabo este estilo de vida, esta alimentación limpia y el 18 de septiembre se abren inscripciones para el Nutri Reto de Octubre. Ahí los espero. Muchos besos, gracias por haber estado aquí, compartan si creen que a más de sus amigos les pueda servir este tipo de información. Vamos a ser limpios de adentro hacia afuera y sobre todo siempre llevar una buena actitud. Les mando muchos besos, gracias, 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 gracias a todos y nos vemos, nos vemos en otro programa de Nutricional TV. Bye!